Bienvenidos amigos una vez más a mi canal, en esta ocasión traigo un vídeo que me gusta porque ya van a ver de qué se trata y es nada más y nada menos que Angelina Jolie aunque obviamente no soy muy fan de ella, hay algo particular que me llama la atención silencio el vídeo porque está en inglés y aquí no hablamos inglés noten esta belleza, normalmente ella se ha considerado muy elegante una persona que se viste muy caché para las presentaciones, para por ejemplo su película y cosas como esta, en esta ocasión ella estaba en un red carpet, creo que se dice así es como una alfombra roja, algo de gala, algo muy bonito y ella siempre es caracterizada por su estilo de cabello lacio, liso, muy elegante se presentó y está haciendo un boom ahorita, está haciendo mucha tendencia es que se ha ido con su cabello más al natural más como unos rulos, más así como más estilo descuidado como se le llama pero se de verdad se sigue viendo muy bonita claro, se ve diferente, aquí pueden ver el contraste, verdad como acostumbraba a ir quizás con su cabello liso y en esta ocasión con su cabello ondulado, un poco más natural pero en lo personal, como yo como me estoy esforzando por dejármelo o recuperar mis rizos, me gustó porque quien dice que una persona no puede vestirse elegante usar sus rizos, sus cabellos más al natural y verse linda muchas veces estamos acostumbrados de que para un evento para algo muy caché, tienes que alisarte el cabello porque eso es una ocasión especial ¿quién lo dice? de hecho en este video fíjense que se ven varias tomas en distintos eventos y siempre iba con el cabello liso siempre, noten muy elegante, muy bonita pero con el cabello liso en esta ocasión rompió cualquier estereotipo cualquier tendencia, cualquier moda y se fue con su cabello más natural más al descuido más no sé cómo llamarle pero se sigue viendo muy bonita de verdad que me gustó porque como les dije hace un momento el cabello rizado muchas veces dicen ay tú ni te peinas para llevar a este cabello así hay que peinarlo bastante hay que echarle crema, hidratarlo hay que hacer muchas cosas así como tener el cabello liso es un proceso el cabello rizo y bien definido también tiene su proceso por ejemplo como ya yo les comenté yo me lo descoloreé me hice muchas cosas y me ha costado me ha costado salir de esa transición sin embargo ahí lo llevo poco a poco ha ido mejorando pero me encanta de que una persona como esta famosa una persona que siempre se ha caracterizado por ser muy bien vista en su apariencia lleve el cabello así porque es algo normal sin embargo no se ve así lo normal para la mayoría de las personas es que tú tengas el cabello liso porque eso es un evento especial no señores rompamos patrones rompamos, salgamos del molde ¿quién dice que eso debería ser así? nada fíjense te aseguro que al verla ella así y el efecto que tuvo porque está siendo súper viral el video el efecto que ha tenido muchas personas esto va a ser un efecto dominó muchos también van a buscar su cabello rizado van a sentirse este natural y es lo mejor porque a veces cuando uno quiere ir contra lo natural es perjudicial ¿por qué? porque puedes maltratar tu cabello puedes hacerte daño y te sigues viendo bonita natural bonita y glamurosa pero esa es mi opinión me gustaría saber las de ustedes el video es corto pero me gustó mucho déjenmelo saber en los comentarios si piensan igual si les gusta el cabello rizado el cabello más liso más liso perdón ondulado hay muchos tipos de cabello yo estoy en ese proceso de transición sin embargo ya me está agarrando como un poquito más de forma los rulitos entonces bueno me gustaría saber qué piensan al respecto déjenmelo saber en los comentarios si te gustó el video incluso te puedes suscribir es totalmente gratis nos vemos en la próxima